Lords, Ladies, estamos afuera del fraccionamiento residencial Barcelona Allá a una cuadra de distancia, perdón, media cuadra de distancia Está Avenida Juan Gil Preciado, también conocida como Carretera Tezistán A unos cuantos minutos, diría yo, uno o dos cuando mucho Está a la cima de Zapopan, hacia el lado izquierdo Y unos tres o cuatro, está la nueva estación del tren ligero Pero, para que sea como más exacta la información que le estoy brindando Vamos viendo la ubicación a través de Google Maps Antes de continuar con el video, veremos la ubicación en Google Maps Y aquí tenemos la ubicación de lo que es Residencial Barcelona 1910 Lo que respecta junto a Avenida Juan Gil Preciado Como se menciona en el video Tenemos más abajo lo que es la cima de Zapopan Walmart la cima La estación Metro Estación Arcos de Zapopan Y un poco más abajo tenemos lo que es la conexión con Niño Perifirco Norte Junto con Avenida Juan Gil Preciado No olviden que esto se conoce como Carretera Tezistán Es más conocida de esa manera Y un detalle que no está por demás mencionar Es que es una zona donde la plusvalía está creciendo Ya que la ciudad no tiene realmente Haciendo de crecer por el centro, está creciendo hacia afuera Pero la plusvalía va aumentando Y el hecho de tener un fraccionamiento pequeño En esta zona, con toda la tranquilidad del mundo Es acertar en un punto muy específico En lo que respecta a Inmobiliaria o Residencias Sin más que decir, más allá de que tenemos zonas recreativas y restaurantes Como un punto más específico se los paso en lo que es Vista Satinital para que la vean Justamente aquí Porque mucha gente lo ubica mejor Lo que es las zonas por satélite En vez del mapa normal Aquí tenemos lo que es Perifirco Norte La conexión con Juan Gil Preciado La estación del metro justamente aquí Justamente aquí Las dos estaciones de Arcos de Zapopan Volver la cima La cima como tal Y aquí estamos en el fraccionamiento Sin nada más que decir Volvemos al video Una vez que vieron la ubicación Esta es la entrada del fraccionamiento Que tiene seguridad las 24 horas Tiene sus cajones para visitas La entrada es con portón eléctrico Automatizado Y vamos a ver el interior del fraccionamiento Este es el interior del Coto Residencial Barcelona Como les mencioné anteriormente solamente hay una entrada Por ahí solamente pueden entrar y salir Solo por esa puerta En el fraccionamiento hay ¿Cuántas casas hay Tocayo? 21 casas únicamente 10 de un lado 11 de otro lado O es al revés 11 y 10 ¿Por qué? Porque aquí está La Casa Club Que tiene este jardincito Terracita muy a gusto Donde los vecinos pues Pues conviven ¿no? Los pisos son como de adoquín Lo cual a mí se me hace que se ve muy padre Y me comentas Tocayo que Aquí hay asadores ¿verdad? Está el área de asadores También la herramienta del jardinero Baños de hombres y mujeres Si quieres aventarte a una reunioncita aquí pues Está todo a dar ¿no? Hoy es día Este Jueves ¿De qué hora es Tocayo? Como las 4 y media Y vean la tranquilidad De la zona Muy tranquilo Y esta es la casa Que estamos promoviendo Es la única que está en venta En el fraccionamiento Ah, olvide decir que De asegurar las 24 horas Portón eléctrico Cochera para dos autos Bueno, ustedes pueden aprovechar Como la configuración Como tienen aquí Para cobrar las bicicletas Y aquí vamos a ingresar a la casa Ingresamos Y Tenemos sala comedor Vean que amplios son los espacios Aquí está separando el comedor Los mismos muebles son los que determinan los espacios Pueden ustedes hacer Una Poner muebles que donde se junten los dos Sala y comedor Y que sea una sola configuración O hacerlo de esta manera Que a mí se me hace que quedó Bastante padre De hecho parece como casa muestra Y que quede Este Separado de esta manera ¿No? Aquí está la cocina La carpintería está en perfecto estado Granito Y con vista a la calle Por acá Tenemos este cuarto de servicio Que se está utilizando Como bodeguita o cuarto de juegos Y Tenemos El área de servicio Por acá tenemos la escalera submarina Para ingresar a la azotea Esta área está techada Con Bóveda Y bueno Todo lo que conlleva esta área ¿No? Que prácticamente es un cubo de luz Que ilumina Al resto de la casa Toda la ventanería funciona perfectamente El tipo de aluminio es plateado Tiene ya sus cortinas Y esto es importantísimo Ese cuarto de servicio En determinado momento Puede ser Una recámara normal Vean los apagadores Los apagadores se nos hacen muy padres No es el clásico como que gira de un lado para otro Si no Todo el botón Se hunde Bueno A lo que iba Que les estaba mencionando Este baño Es baño completo Ahorita está utilizando como bodega Se tiene Esta bodega Aquí Pero es regadera Entonces Si en algún momento Que Créanme Es muy probable Que se llegue a necesitar Pueden tener recámara En la planta baja Precisamente Por este baño Que se tiene Esta puede ser Su recámara En planta baja Subimos al segundo nivel Quiero que vean Que no hay Ningún tipo de Problemas de humedad Y A mi se me hace Esto un detallazo Que se hizo Estos muebles Esta carpintería Que se hizo aquí Está muy padre Porque te da Se generan espacios Muy importantes De blancos Donde no había Y pues bueno Son cosas que generan Que aportan A la propiedad Tenemos este baño Completo Este baño Se comparte Con esta recámara Y esta recámara Su Reja de Su puerta Que se ha templado Perdón Su ventilación Y esta recámara Agüita Es la que se está Utilizando Como recámara principal Tiene un excelente Clóset Está bastante bueno Cortinas Vista Vista a la calle Su balconcito La altura De los hechos Es bastante buena Y por acá Pasamos a Estas de cámara Que Estoy utilizando Ahorita Como De cámara infantil Tiene también Su muy buen Clóset Aquí tiene configuración De dos camas Pero puedes poner Un escritorito Puedes poner Acá Una litera Ya depende Ustedes Como quieran Darle uso Y tenemos Y tenemos Esta recámara Que sin ningún Problema Perdón Podría ser La principal ¿Por qué? Porque tiene su baño Completo Dentro de la recámara Acabados de cristal Templado Muy buen Clóset Funciona A la perfección Tiene la iluminación Que le genera Esta Ventana Voy a poner la luz Y pues bueno Esta es la casa Que Les venimos a ofrecer El día de hoy Mándenos sus comentarios En la red social Que estén viendo Esta propiedad Tik Tok Instagram Facebook Youtube Ya saben Estamos a sus órdenes Cualquier Dudo o comentario Lo podemos resolver Hasta pronto